Hola, ¿cómo están? Me alegra saludarlos. Soy Juliana Dallejo, profe de Iniciación Musical de la Casa de la Cultura Feliz María Restre. Hoy vengo a invitarlos a nuestro programa Quedarte en Casa, un programa que se viene dando desde la Administración Municipal, la Unión en Buenas Manos, la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social y la Casa de la Cultura Feliz María Restre. El día de hoy vengo a invitarlos para que dejamos juntos un cuento musical llamado Tambores en el Espacio, donde aparecerán valores como el respeto y la perseverancia. Tere Timbalitos era una niña alegre y artista, con un gran sueño, llegar a tocar la batería en un grupo musical. Pero para conseguirlo había un gran obstáculo, Tere tenía que practicar mucho para hacerlo bien. Justo al lado de su casa vivía un grupo de ancianitos, muchos de ellos enfermos en una residencia y sabía que el ruido de los tambores, bombos y platillos podían molestarles mucho. Tere era una niña muy buena y respetuosa y buscaba constantemente la forma de practicar sin molestar a los demás. Así, había intentado tocar en sitios tan raros como un sótano, una cocina, un desván o incluso una ducha. Pero no había forma, siempre había alguien que se sentía molesto. Así que decidí de ensayar mucho, Tere pasaba la mayor parte del tiempo tocando sobre libros y cajas y buscando nuevos sitios donde practicar. Un día, mientras veía un documental de ciencias en la televisión, escuchó que en el espacio, como no había aire, el ruido no se podía transmitir. Y decidió convertirse en una especie de astronauta musical, y en la que solo estaría su batería y una silla. Tere se vestía con un traje de astronauta que se había fabricado, y se ponía a tocar la batería como una loca. En muy poco tiempo, Tere Timbalitos, la astronauta musical, se hizo famosa. Acudía tanta gente a verla tocar, que tuvo que poner unos pequeños altavoces para que pudieran escucharla. Llegó a ser tanta su fama, que desde el gobierno le propusieron formar parte de un viaje único al espacio, y así se convirtió, de veras, en una auténtica astronauta musical, superando de largo aquel sueño inicial de tocar en un grupo. Y cuando años después le preguntaba, ¿cómo había conseguido todo aquello?, se quedaba un rato pensando y decía, si no me hubieran portado tanto aquellos ancianitos, si no hubiera seguido buscando una solución, nada de esto habría ocurrido. Bueno amigos, espero les haya gustado mucho el cuento, nos veremos en otro programa de Quedarte en Casa. Chao.